Tu alta marrura lejaste en mi vida Cuanta tristeza de angustia y dolor Cómo me duele coger tu partida No hacía no ser que a otro puerto lejano de amar ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te harán olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú si me olvidas tendrás que llorar ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te harán olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú si me olvidas tendrás que llorar You know why no wake up Tú si me olvidas tendrás que llorar ¿Quién